Poncho de Anda 24-7, este es su vlog favorito Bueno nada, estamos arrancando, suceden muchas cosas el día de hoy Así que vámonos de una vez por todas ¡Suscríbete al canal! Entonces está bien, estás siendo productivo en tu vida, estás haciendo algo de provecho No, estoy en el cerebro, no despierto ¿Y por qué madrugaste? ¿Qué estás haciendo? Aquí, una pieza ¿Está bien? O sea, pues no en este momento, estoy esperando a Jorge Veo que no lo estás haciendo, sí ¿Cómo estás, loquito? ¿Todo tranquilo? Bueno, Carlos Segarra, amigo, hermano, con Sacha Mama ¿Qué está sucediendo entre el cabrón y Sacha Mama? Hemos finalizado una alianza Una alianza donde ¡Ay cabrón! va a traer su brazo creativo Su brazo de producción Su brazo de influencia Para ayudar a movilizar los temas De medio ambiente, de salud De economía En los cuales Sacha Mama está trabajando Entonces estamos muy felices por eso Sacha Mama, para que Entienda Quien está viendo el video ¿Qué es lo que hace esta organización? Se enfoca en concientizar a la sociedad Específicamente a los latinos Sobre el problema del medio ambiente Sí, sí Básicamente nosotros, bueno Sacha Mama es una palabra quechua Significa Madre Selma Y nosotros nos enfocamos En educar a las comunidades latinas Sobre las diferentes soluciones Que tenemos Para contrarrestar los problemas ambientales Que estamos viviendo Entonces Para hacértelo Ponértelo de otra manera Nosotros básicamente Estamos construyendo conciencia Para apoyar una economía Ciento por ciento limpia ¿Cuál es el problema más grave Entre los latinos Con respecto al tema ambiental? Yo creo que tiene mucho que ver La educación La educación De todos nosotros Como comunidad latina De que nosotros logremos Entender que Que el medio ambiente No es algo aislado Sino que el medio ambiente Está amarrado a la economía Está amarrado a la salud pública Está amarrado a la seguridad nacional Y todos esos diferentes sectores Están afectándonos a nosotros Como comunidad ¿Se ha sentido una diferencia Con el cambio de administración En cuanto al tema De 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 concientización Del problema del medio ambiente El sobrecalentamiento Lo que está sucediendo? Sí Sí El tema con 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 lo que está sucediendo Con la nueva administración Es que Crea Crea Duda Cuando tú tienes El presidente De la nación Más importante del mundo Diciendo que esto no existe Lo que hace Es que crea duda En las personas Entonces dicen De pronto es verdad Y ese es el peor enemigo Que tenemos En este movimiento Porque en el momento Que tú tienes una duda Tú ya no actúas Después como organización Llegar a estas comunidades Y decirles No señores Si es real Cuesta más trabajo Sí Cuesta trabajo La ventaja es que Como comunidad Nosotros Pues está claro Que los latinos Son de las comunidades Más afectadas Que tenemos En Estados Unidos No importa Si el presidente De la nación Está diciendo Lo que esté diciendo Yo acá estoy viviendo Y es mi realidad Y yo estoy experimentando Entonces no es tan difícil De convencer El reto que tenemos Es presentar la plataforma Para que ellos Puedan tomar acción Y de ahí viene entonces La alianza entre Vamos a crear una campaña Donde vamos a acercarnos Precisamente a nuestra comunidad Y les vamos a explicar De una manera sencilla Práctica y didáctica Lo que realmente está sucediendo Con nuestro planeta Esa es la idea Que no es nuestro planeta Nosotros somos parte del planeta Parte total Una ficha más En todo este ecosistema Bien Carlos Gracias hermano Cuentas con nosotros Gracias hermano Vamos para adelante Con este tema No 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 Oye no ha llegado la invitada Tenemos una invitada hoy Vi sus fotos De modelaje Ok Esa actriz Argentina Vi Los videos que te mandaste Los micro theaters Si la belleza interna Ya pasó Entre belleza Y el musul La belleza se llevó Por dentro Pero ya me desespero Si o no a mí El parcericio No es baby La belleza La belleza interna Ya pasó de moda Entonces él es hermoso Pero solamente por afuera Ya me lo dijo Me lo confirmó Que por dentro Está podrido Está podrido ¿Verdad? Aquí acceda Podrido ¿No me dijiste Que estás podrido por dentro? Hay un par de palabras Que no puedo decir ¿Sí? ¿Estás podrido por dentro? No tengo alma ya Ya me necesito Podrido No puedo decir Podrido Podrido Hoy tú vas a estar en el show Está decidido El parcericio Es bastante En el programa Bebé Pero ponerme pues En cámara Homie ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí En la pantalla? ¿Qué ves? Estoy un poquito Pasada de kilos Pero eso Eso está mejor ¿Eres una preciosura Tropical? Cuando haces Unos 20 libritos Ya Ya Belleza tropical ¿Preciosura tropical? No, belleza tropical Belleza tropical Argentina, ¿cómo estás? Muy bien, Pancho Bien, ¿vienes a lo largo de ustedes? Sí, estoy súper feliz De estar acá Invitada Tengo ganas de contarles Un montón de cosas Muy bien O sea, me voy a poner a hablar colombiano del todo Todo el programa me voy a poner a hablar así A ver A ver, Romina Tu obra se llama Milantis Romina Leal Muy bien, Romina Oye, gracias por haber visitado WTF Ay, gracias a ustedes ¿Me la pasaste bien? Hermoso, hermoso ¿Te gustó mucho? Y pronto vuelvo Eso es todo Bueno, ya Nos la vamos a traer Para que haga su show también Sí Estoy ya muy cansado Pero por favor Como yo ya tengo tanta hueva ¿Yo puedo estuve a despedir por mí el vlog? Esto fue 24-7 con Poncho de Anda Ahí los dejo ¡Suscríbete al canal!